Lo de moderno y postmoderno eres tú. Te han engañado un poquitito. Primero porque yo tengo poca capacidad de definición, tengo que ir más bien a andarme por las ramas. Y luego, lo de moderno es relativamente fácil, porque yo creo que moderno es aquello que tiene una estrecha relación con el tiempo en que se da. Entonces, con eso, que es un poco de andar por casa, pero vale. Pero vamos bien. Quedamos bien. Y lo de postmoderno es más difícil, porque depende de quién lo diga lo de postmoderno. Si me lo dice un arquitecto, pues ya enseguida sé que tiene que ver con el auténtico origen de la palabra, que es un movimiento arquitectónico. Si me lo dice un pensador francés o italiano, pues pensaré que tiene que ver con esa caracterización que se ha hecho del espíritu de nuestra época, de después de las vanguardias, más ecléctica y así. Y si lo dice un periodista, un hombre de la calle, un gacetillero, entonces ya me confundo y no sé lo que quiere decir, porque la usan en el mismo sentido en el que hace unos años usaban yeyé, luego hippie, beatnik, entonces no es eso, de verdad. ¿Existe un manual de urbanidad para los modernos? Un manual de urbanidad no, pero yo creo que la gente joven, y verdaderamente los más modernos están entre la gente joven en general, es bastante más educada que sus mayores. Al menos aquí en España me da la impresión. No sé si porque cuando la gente de mediana edad era jovencita, que es cuando se aprenden modales, pues a lo mejor andaban enredados en eso de la guerra y la posguerra, que debió ser terrible, y no tenían tiempo para estas cosas. Pero a mí me ha pasado que un punky, por ejemplo, me dio un empujón sin querer y me pida perdón a continuación. Prácticamente siempre, como la cosa más natural del mundo. Y me he encontrado a lo mejor con estas señoras de mediana edad que van a cócteles culturales o a fiestas de presentación, que te tiran la copa encima y ni siquiera te dicen oh, has ido sin querer. Esto pasa. Sí, sí, sí. Sí que pasa. Pero bueno, si a ti un señor te dice, por favor, en el autobús o en el metro, siéntese, señorita Chamorro, ¿tú lo aceptas bien o lo rechazas? Lo acepto encantada. Primero porque no soy feminista raving indicativa, en absoluto, en ese sentido, que me parece un poco tonto. Y segundo porque encuentro que esas convenciones son una forma de expresar que se quiere establecer una buena relación entre las personas. Entonces no hay normas universales, pero cuando tienes el ojo y el oído un poquito despiertos, pues tienes que saber ver quién quiere establecer una relación cordial y positiva contigo, aunque no te conozca de nada. Eso es fantástico. Es muy de agradecer. En tus programas presentas a personajes que se han dado en llamar marginales. ¿Por qué creéis que se les llama así? Se les llama así porque creo que hay cierto interés en que sean marginales, pero mira, por ejemplo, lo último que he hecho, que fue esta retransmisión de los Smiths el sábado pasado en directo, allí, al lugar donde ellos actuaban, acudieron 300.000 personas. ¿Tú crees que a un artista con esa capacidad de convocatoria se le puede llamar marginal? No, no mucho. A no ser que se tenga interés en que sea marginal, creo que no hay derecho a hacerlo. ¿Y por qué ese interés? Pues porque estos sistemas más libres de relación que tienen estas personas y esta vida más auténtica son muy temidos por algunos sectores de la sociedad que no tienen tanta seguridad en su libertad y en sus maneras. Ya. En tus entrevistas no te has visto nunca obligada a poner orden. O sea, ¿aceptas cualquier tipo de comportamiento o impones tus propias reglas de comportamiento en el programa? Yo en principio acepto cualquier tipo de comportamiento, trato de imponer las menos reglas posibles, excepto las que son obligadas por cuestiones técnicas o demás. Y además intento que la gente se exprese como es y se muestre como es. Lo que pasa es que si alguien en un momento determinado llega a poner en peligro a alguien o se pone ofensivo, pues hay que tratar de que no se haga daño a los demás. En un momento dado tienes que apartarle a lo mejor el micrófono esté así muy direccional a alguien que puede decir cualquier barbaridad, pero en principio hay que tratar de que la gente se muestre como es. Porque estas personas que se denominan pasotas o que pasan de todo, a veces pasan de muy pocas cosas, ¿tú no crees que es por epatar un poco o por molestar? A veces sí que existen personas así, ¿o no? ¿Que se autodenominan pasotas o que se lo llaman los demás? No, no, que se autodenominan, que yo paso de todo y que sin embargo están llenos de manías, de tics y de convencionalismos en el fondo. Nadie acaba de desprenderse de todos los convencionalismos, supongo, y la gente que pretende... Yo es que el alma de estos que se autodenominan pasotas tampoco la conozco muy bien, ¿qué quieres que te diga? No soy erudita en esos temas, pero creo que si así lo hacen será porque lo que quieren es revelar su distancia y su desprecio hacia ciertas convenciones más bien hipócritas y no muy útiles de nuestra sociedad, ¿no? Y que a su vez tengan sus tics y sus convenciones, claro, seguro, todo el mundo los tiene. Y cuando hay grupos, cuando hay tribus, cuando hay sectores que se entienden, de personas que se entienden entre sí, enseguida surgen eso que se llama las palabras de la tribu, ¿no? Esa forma de entenderse, esos lenguajes secretos, esos hábitos, esas costumbres por los que se reconocen enseguida, incluso las formas de vestir, los gestos, todo, ¿no? Los tienen para reconocerse entre ellos como personas que tienen unos determinados sentimientos y saben en cuanto se ven la forma de vestir, de expresarse o los gestos que tienen en común algunos sentimientos con esas otras personas. Claro, lo malo es cuando todo esto se copia, nada más la parte externa, no hay el convencimiento externo y surgen toda esta clase de personas que estropean el movimiento o esta comunidad. Es evidente el mimetismo entre la gente joven, naturalmente los niñitos empiezan a aprender imitando, ¿no? Pero yo creo que eso entre gente muy joven no es malo, que se empieza copiando y se acaba sabiendo, ¿no? Empiezan por copiar moldes ajenos, cuando ven que alguien se desenvuelve en libertad y lleva una vida propia y viste de una determinada manera, empiezan por copiar a lo mejor esa forma de vestir, pero acaban a lo mejor copiando unos hábitos de libertad y una vida propia, ¿no? Y eso está muy bien. Yo no sabía, Paloma, que tú eres una gran entendida en pintura y que has entrevistado a los grandes de la pintura, como a Dalí, como a Miró. ¿Guardas recuerdo de ello? ¿Lo has dejado absolutamente? No, no lo he dejado absolutamente porque también me he ocupado un poquito de pintura en la edad de oro y además es algo de lo que no puedo prescindir. La pintura forma parte de mi vida en primerísima línea. Recuerdos maravillosos porque yo creo, por ejemplo, que Imágenes, aunque fue un programa más modesto que la edad de oro, al final acabó siendo más redondo. Yo creo que por allí, de pintura contemporánea, pasó todo lo que tenía que pasar, todo lo más importante, y se dio una información muy completa. Recuerdos fantásticos. Y de los grandes, pues... ¿Alguna anécdota de algún grande que hayas entrevistado? Muchas, muchísimas. Lo más curioso de todo es que... Es casi una norma, con poquísimas excepciones, que cuanto más grandes son, más sencillos. Yo estuve trabajando en el estudio de Miró y él no solamente se comportaba como un chiquillo por el entusiasmo y la colaboración, sino que todo era deshacerse en atenciones conmigo y con la gente del equipo. Luego, a lo mejor, vas al estudio de un pintor de cuarta fila y todo son exigencias, pretensiones. Eso es muy frecuente. Sí, eso ocurre a menudo. Tu programa, Paloma, ha sido dado en llamar escandaloso o algo así. ¿Pero por qué escandalizas, Paloma? Quizá porque intento mostrar la vida tal como es y a gente envuelta en un mar de hipocresía, pues claro, se le resulta escandaloso. Pero normalmente se ha escandalizado quién ha querido escandalizarse, porque nadie se ha puesto a ver este programa pensando que iban a salir hermanas de la caridad hablando de sus cosas, ¿no? Cuando se han puesto a verlo, quizá es que tenían algo de morgo por ir a escandalizarse. Paloma, mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.